Gracias por ver el video. Es una farsa, que es una gran simulación, que la decisión ya estaba tomada. Yo creo que les va a dar duro, creo que los va a dividir cómo están. Y obviamente todo aquel que no simpatice con este gobierno, todo aquel que quiera aportar, pues siempre serán bienvenidos a la participación política en el Frente Amplio por México. Yo creo que les hace una fisura, les hace una fisura importante porque la gente se da cuenta que fue una enorme simulación. Fíjate, representantes de legisladores, habían en la Cámara Baja, habían más de 80, 90 diputados federales que apoyaban a Marcelo, tenía senadores, alcaldes, gobernadores. Yo creo que es una buena fisura y como les dije, ya ves que decía el dirigente de Morena que estaba haciendo su chapa. No, su trabajo, el uso extraordinario, dividió a Morena y eso es bueno para todos nosotros. ¿Y justo repercute entonces en las cámaras, en las decisiones que se lleguen a tomar en este proceso legislativo? Yo creo que ese será un tema interno de Morena. Nosotros estamos consolidando el Frente, salimos muy bien, muy unidos, muy fuertes, muy potentes. Xochitl y Gálvez recorriendo el país para la construcción y la fortaleza del Frente, los partidos políticos haciendo nuestra tarea. Entonces estamos contentos, vamos muy bien, vamos a cumplir las etapas y los momentos del proceso electoral siempre respetando la ley. Y bueno, en tiempo y forma construiremos nuestra coalición, nuestra alianza y iremos al 2024 muy potentes para adelante.